¿Es la velocidad? Si Te espero No sé dónde está aquel Ahí está Te voy a esperar Bueno Acelero ¿Vamos abajo? Si Va, mira No nos puede seguir con ese Somos muy rápidos me parece Ahí, qué fácil que es No toquemos la acelerada Pero le saco un trillo Bajamos Pasá vos adelante Sí, porque me estoy pasando Me estoy quedando atrás Yo te sigo ahora Dejate la pista Otro igual Otra pasada igual Bueno Bueno Adelante Doblado Hace mucho no lo hacemos Le perdimos la mano Sí Vamos A baja altura está él Yo voy abajo Tiempo Y ya estábamos Pero no hicimos ni una pasada a fondo Bueno, ahí está Vamos Yo estoy adelante Ahí corto un poco Dale, mira vos Así yo te alcanzo Vamos a fondo Vamos 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 Primero vos Bueno Bajen Esperame en la cabecera Bueno Ahí voy yo En la cabecera Esperame Esperame No No Me Espero Me 40 24 25 25 39